Estamos aquí hoy en el barrio La María, en la cancha Arinda Conejo, en la cancha La Bombonera y vamos a realizar el primer festival de penaltis que se tenga conocimiento en la ciudad de Cartagena. Primer festival de penaltis organizado por nuestro director técnico de las Selecciones Bolívar, Luis Yolí y auspiciado, patrocinado con el apoyo del doctor Guillermo Quintana y de nuestro próximo alcalde de Cartagena, el doctor Dumé Tuzbay. Primer festival de penaltis, barrio La María. Muy buenas noches, agradeciéndole al doctor Guillermo Quintana esta invitación que nos ha hecho ahí en esta cancha de La María con bastantes amigos del fútbol de salón de aquí de Bolívar. Livio Figueroa, organizador del campeonato de la Hermita del año 1989 hasta el año 2019, 30 años en el fútbol de salón, además miembro de la liga de fútbol de salón de Bolívar actualmente tesorero de esa liga, de la liga de fútbol de salón de Bolívar. Muchas gracias y gracias a mi amigo Guillo por esta invitación que nos hizo. Mi nombre es Andrés Mauricio Sancho Sollo, presente aquí en la integración de Dr. Guillermo Quintana. Ojo, ojo, sin ánimo de lucro, sin nada, rayale la cara al 7, Nuevo Liberalismo. Chau, desde que sale bueno, Dr. Guillermo Quintana, vamos para el Consejo de Cartagena, aprieta, aprieta, hasta que se llene la plaza, goza, con Quintana eso vas a votar, aprieta. Estamos contentos, estamos felices porque hemos convocado a toda la gente del Barrio de la María alrededor de un evento que no tiene precedentes aquí en Cartagena. El torneo de penaltis, torneo que por primera vez se hace y se está desarrollando con mucha alegría, con... Estamos contentos, con el apoyo del profesor Luis Jolín, con el apoyo de mis amigos, le estamos brindando un espectáculo a la gente del Barrio de la María. ¡Vamos a la música de aquí! ¡Vamos a despedirlos a todos con un abrazo, con un saludo y con un agradecimiento! Gracias a Dios, porque pudimos realizar el primer torneo de penaltis en la ciudad de Cartagena, aquí en mi barrio, en el Barrio de la María. Gracias a Dios, estoy satisfecho y agradecido porque pudimos llenar las gradas del Barrio de la María nuevamente y pudimos convocar a todos los amigos alrededor del deporte, alrededor del microfútbol, un deporte olvidado que vamos a rescatar durante la administración del Dr. Dumé Turbay y la coadministración del Dr. Guillermo Quintana. Gracias Cartagena y nos vemos en el próximo evento.